Con cita llegaron decenas de personas mayores de 58 años al polideportivo de San Isidro de El General. ¿Viene con cita? ¿La habían llamado? Vengo con cita y me habían llamado. ¿Viene que aplicarse la primera dosis? La primera dosis, sí. ¿Y considera sumamente importante realizarse este proceso, venir a cumplir el llamado? Claro que sí, es importantísimo. ¿Por qué? Porque definitivamente el COVID es una enfermedad muy fuerte y yo no quisiera tener eso. Nos llamaron, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿qué opina usted? ¿Es importante la vacunación? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque nos parece que es muy importante la salud primero, ¿verdad? Tantas cosas que se oyen y se ven y mejor estar preparado, ¿verdad? Y a seguir cuidándose. Y a seguir cuidando, exactamente. Y otros que no tenían cita también acudieron para buscar ser vacunados. ¿Viene hoy y se incita a ver si lo vacunan? Sí, es correcto. ¿Cuántos años tiene, don Jorge? Ay, yo no me pregunto. Tengo 61, 62. ¿Y no la habían llamado todavía? No, no me han llamado todavía. ¿Y qué le han dicho aquí? Cuéntame. No, aquí no. De momento no me han dicho nada. Veo que todo está bien normal, bien organizado. Ya pasaron la gente allá, que era una cosa que se prevía, que ya casi llueva. Entonces, están allá bajo techo y todo bien organizado y todo. Bueno, ojalá que lo vacunen, entonces. Sí, claro que sí. ¿Esa es la fe? Esa es la fe, sí, claro que sí. ¿Considera importante la vacunación? Claro, claro que sí. Sí, todo el mundo se está vacunando a nivel mundial, entonces tiene que ser por algo. Tiene cita, pero vino para buscar la vacuna. Exactamente. ¿Por qué considera importante la vacuna? Por esa pandemia, es mejor vacunarse, que no pase algo feo. Cuidarse mucho. Es correcto. Y es que a partir de este martes 25 de mayo se habilitó el gimnasio del polideportivo para vacunar a muchas personas del grupo 2 que están pendientes de recibir la primera o la segunda dosis contra COVID-19. Aquí deben llegar todas las personas que les correspondía asistir al vacunatorio. A la población en general, que sí, que definitivamente en el vacunatorio se sigue vacunando lo que es esquema, o sea, toda persona, todo niño que necesita el esquema básico de vacunación sigue en el vacunatorio. Solamente se sacó la vacuna COVID, como usted bien lo dijo. De días atrás, la institución estaba analizando la idea de la estrategia de una jornada controlada, que es lo que estamos haciendo aquí, de paso agradecerle a la municipalidad por la oportunidad que nos da de utilizar el polideportivo, específicamente aquí el gimnasio. Entonces, sacamos todo lo que es vacuna COVID para beneficio de quién? Bueno, pues de la población específicamente. ¿Por qué? Porque hay más comodidad, hay más amplitud, no tenemos tanta aglomeración y para el personal también hay más libertad de movimiento y de trabajar más tranquilamente. Solo vacuna COVID. La intención es atender por día unas 300 personas durante esta semana para abarcar más población. Con listas en mano tenemos alrededor de 110 primeras dosis, sin embargo, puede ser que sean igual la misma cantidad de segundas dosis, ya estamos hablando de 220, 230 personas. Además de eso, abrimos la opción de que aunque no estén en lista y no tengan una cita, podemos vacunarlos. Si son mayores de 58, esperamos andar por unos 280 a 300. Esto con la idea de que esta semana ampliemos o aumentemos la cobertura en ese grupo etario y así cada día estar más cerca de abrir el tercer grupo, que es lo que la gente está tal vez presionando un poquito más. En el área de salud de Pérez Celedón aclaran que aún están con el grupo de personas mayores de 58 años. Estamos con el grupo de mayores de 58, aún no hemos bajado ese grupo. Estamos con mayores de 58 por lista que se ha hecho por llamada. Sin embargo, también abrimos la oportunidad y valga la oportunidad para decirlo que a toda persona mayor de 58 años que aún no ha recibido su vacuna contra el COVID y es de aquí del centro de San Isidro o de cualquier parte del cantón, creo que ya podríamos, pueden venir aquí y con un poquito de paciencia los podríamos vacunar. Esa es la estrategia que estamos aplicando en este momento. Quienes no tienen cita es que si llegan los atienden tal vez el mismo día o se programa para esta misma semana la cita. A esa población la vamos a abordar con la vacuna que teníamos de otros diferentes sectores, de donde ya no tenemos personas mayores de 58 a vacunar. Ese va a ser el insumo básico para vacunar a toda esta población. Creo que nos va a alcanzar suficiente. Si no, hoy de una vez lo vamos a dejar anotado para mañana y así sucesivamente. La idea es que el viernes ya por lo menos el 96, 97% de esta población esté vacunada. La municipalidad se encuentra apoyando al área de salud por medio de las gestiones en la Comisión Municipal de Emergencias. En este momento está habilitado solo el gimnasio. Sin embargo, si las autoridades de salud requieren más espacio, pueden usar los otros gimnasios. Bueno, eso va a depender de lo que determinen en este caso los funcionarios de la caja. Si fuera necesario expandirse a las áreas externas, las canchas techadas que tenemos, pues ahí están a disposición. Y ellos ya lo saben, entonces ahí lo están tomando en consideración. ¿Cómo controlar el tema de las filas, Iván? Porque son muchos adultos mayores que también llegan. Muchos de ellos tienen cita, pero otros no. ¿Cómo van a hacer esto? Me imagino que después se van a sentar a hacer una evaluación de cómo es este primer aprendizaje. Bueno, parte del trabajo lo coordina directamente la caja. Sin embargo, nosotros como funcionarios de la municipalidad hemos estado dando un apoyo acá por ser el primer día. Y pues obviamente sí vamos a tener personal como gestores de fila. En el tema de las personas con alguna limitación física o ser adulto mayor ya bastante avanzado, pues se ha dado alguna consideración importante. Y hemos coordinado con los mismos personeros de la caja y pues se ha ido atendiendo. Es importante que la población ha tenido una respuesta y una aceptación bastante buena en el sentido de que se entiende de la situación. La población que está ingresando, pues todas son mayores de 58 años. Entonces vamos a tener una particularidad de que requiere una atención especial. Estas acciones son parte de las gestiones que tienen esta semana para llegar a la más población adulta mayor. En ese sentido, se habilitó también el Salón Comunal de Palmares y del Carmen de Cajón, además del gimnasio del Colegio Técnico Profesional de General Viejo.